Valencia se ha convertido en capital de la cultura maya durante una semana. Por primera vez en sus 23 ediciones, las dos universidades públicas de la capital del Turia han acogido la Conferencia Anual Europea de Mayistas. En la Universitat Politècnica de València se ha celebrado el simposio sobre la mujer y la cultura maya. Se ha estructurado en tres sesiones centradas en la mujer en la antigua cultura maya, la segunda sobre exploradoras en el área maya de los siglos XIX y XX y las primeras investigaciones científicas lideradas por mujeres para acabar la última sesión sobre la mujer en la sociedad maya contemporánea. Se han reunido un total de 150 expertos procedentes de todo el mundo. Hay más de 20 universidades como Berkeley, Yale, Universidad Norteamericana, Universidad Europea, del Sinki, de Bonn, de muchos sitios que han contribuido y que contribuyen ahora en este simposio. En la Universitat de València se han celebrado los talleres dedicados a la escritura maya. Lamentablemente en el caso del área maya no existe una piedra roseta como el caso egipcio porque es una escritura igualmente compleja, igual de compleja que la egipcia, pero podríamos decir que entre un 70-75% de esta escritura está ya descifrada. Además, el encuentro ha rendido homenaje al epigrafista español de la Universidad Complutense de Madrid, Alfonso Lacadena, fallecido este año. La civilización maya es la cultura más avanzada que existió en la América precolombina, con grandes conocimientos de astronomía, matemáticas y con escritura propia. Tuvo un gran esplendor en el siglo VIII, con ciudades de 100.000 habitantes, edificaciones de 70 metros de altura y grandes pirámides. La UPV y la UUV han formado un equipo interdisciplinar e interuniversitario que desde el 2004 lleva a cabo el proyecto La Blanca, en Petén, en Guatemala, con interesantes resultados de investigación y académicos. La UPV y la UUV han formado un equipo interdisciplinar e interdisciplinar e interdisciplinar e interdisciplinar e interdisciplinar.